Buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua, bendita, siempre bendita. Nuestra Nicaragua siempre digna y siempre libre. Nuestra Nicaragua, que con amor a Dios queremos fortalecer todos los días en unidad y bien común. Unidad por el bien común. Y en unidad y bien común desde la fortaleza de la fe. Porque cada día hemos de librar una lucha, pero Dios es nuestro aliado. La fe en Él es nuestra fuerza y la oración es la expresión de esta fe. Todos los días nuestras oraciones por la unidad, por el bienestar, por el trabajo, la seguridad, la estabilidad y la paz en nuestra Nicaragua. Nicaragua, ensanchando nuestros corazones. Librar esa batalla, librar la batalla desde la fe, desde el amor, desde el cariño y pedir a Dios por la sanidad de los corazones. Para que nos reúna, como decía aquel canto de nuestra infancia, para que nos reúna el amor. Tenemos también que son muchas las personas que nos han escrito en solidaridad. Somos un pueblo sensible, un pueblo generoso, un pueblo amoroso. En solidaridad con las familias que están sufriendo los embates del clima en tantos lugares del mundo. Porque estamos hablando de la alerta ampliada, incluso en los Estados Unidos. Las familias, son 10 millones de habitantes los que están en alerta. Dicen las informaciones que hemos encontrado en distintos medios de comunicación. Porque dicen que aunque el huracán Florence debilitó a categoría 2 el temporal, se hizo más grande y más lento y viró hacia el sur, hacia zonas donde la gente, las familias no se creían en peligro. Y ahora también debe evacuarse. Esas son las informaciones que nos están llegando. Y bueno, nuestras oraciones, como decíamos, y nuestra solidaridad con todas estas familias que están sufriendo y que están viviendo momentos, circunstancias difíciles. Nuestras oraciones y nuestros corazones con cada una de estas familias en los Estados Unidos eran Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Maryland. Y con esta ampliación pueden ser más estados. Estamos hablando también de Washington, D.C., la capital. Nuestra solidaridad y nuestras oraciones. También estamos hablando de la tormenta tropical Isaac, que tienen alerta a las familias de Martinica, Dominica, Guadalupe, Antigua y Barbuda, Monserrat, Sinquitineve, Saba, San Eustaquio y San Martín. A todas estas familias, a su gobierno, nuestro cariño y nuestra solidaridad. En las próximas horas se prevé afectar a las islas de Martinica, Dominica y Guadalupe para continuar al oeste sobre el mar Caribe, pudiendo debilitarse en la medida en que se mueve. Y luego el lunes será cuando pase por el punto más cercano a Nicaragua. Habrá incremento en los vientos y en los oleajes alrededor de callos misquitos y dentro del Caribe Norte, aguas adentro. Luego tenemos el supertifón Manhut, actualmente equivalente a un huracán categoría 5, que amenaza Hong Kong, Macao y Filipinas, que se preparan para el fenómeno más poderoso jamás registrado. Se espera incluso que el fenómeno se fortalezca aún más en las próximas 24 a 48 horas. Y luego se debilite a huracán categoría 4. Un total de 10 millones de filipinos viven en las regiones que serán afectadas por el Manhut, dicen las autoridades. También nuestra solidaridad para todas estas familias. Tocará tierra con ráfagas superiores, imaginémonos, a 250 kilómetros por hora. Y provocará olas de más de 7 metros en las costas. En Taiwán, pueblo amigo, gobierno amigo, el cambio de ruta del tifón hace prever que pasará sin provocar daños importantes. Según informó la Oficina Central del Clima de ese país. Nuestra solidaridad con los hermanos de Taiwán. Compañeros, compañeras, aquí hemos tenido dos sismos que no son importantes, gracias a Dios. Las lluvias de las últimas 24 horas, que han sido fuertes en Malpaesillo, Managua y San Juan de Río Coco, en Chinandega también. Y luego 28 municipios con un régimen de lluvias débiles. El INETER observa los fenómenos que acabamos de describir. Y también el SINAPRED y en comunicación y coordinación en todo el país. Tanto para eventos sísmicos como para estos eventos que tienen que ver, y todo el mundo lo dice, los científicos lo dicen, con el cambio climático, fenómenos meteorológicos que se dan en el Atlántico y en el Pacífico. Así que vamos a estar muy pendientes y nos estamos convocando para el ejercicio de protección de la vida el próximo viernes 21 de septiembre. Dios mediante, desde las 10 de la mañana. Prepararnos mejor cada día. Luego tenemos también, compañeros, compañeras, nuestra solidaridad para las familias de Chinandé, donde se dio un accidente ayer, gracias a Dios, no hubo fatalidad. En cuanto a muertos hubo, sí, hermanos que sufrieron lesiones, golpes, heridas. Fueron 16 pasajeros, un bus de transporte colectivo que hizo un giro hacia la izquierda para no impactar en una motocicleta. Se salió de la vía y se volcó en un cauce. 16 hermanos chinandéganos lesionados, trasladados a los hospitales. Y entendemos que, gracias a Dios, van recuperándose nuestra solidaridad para todos ellos. En la comarca La Grecia, kilómetro 137, carretera a Chinandé. Luego, compañeros, compañeras, nuestra Policía Nacional nos informa que continúa asegurando la tranquilidad en cabeceras departamentales y municipios del país. Continúa brindando seguridad a ferias de la economía familiar. Septiembre victorioso que se realizan en todo el país, movilizando esa potente economía familiar, tanto en el campo como en la ciudad. Las familias productoras del campo, la economía familiar, expenden sus productos en esa feria. Las familias también que producen ya los productos o que generan la producción elaborada, estamos hablando de la pequeña industria, de la mediana industria, que también participan de esa feria. Y luego, las familias que compramos. Entonces, todos ganamos economía familiar, un potencial enorme para nuestra Nicaragua. Tenemos también, buenas noticias, la alcaldía de Managua está desarrollando ya un plan especial de rehabilitación y mejoramiento, es decir, mantenimiento y poner bonito más de 100 parques del municipio de Managua. Saludando septiembre victorioso y en amor a las familias, en amor a Nicaragua. Mejoramiento y en mejoramiento y en mejoramiento de 100 parques. Vamos a estar cubriendo el trabajo que hacemos y luego las familias disfrutando de esos parques bonitos que están recuperándose en nuestra capital. Feria, ayer decíamos, feria de salud, casi 200 en Managua, en distritos y barrios. Y ahora, feria de la economía familiar también, mañana 14 de septiembre, en el distrito 1, en el distrito 2, en el distrito 5. Feria gastronomía, comercio y servicios, frutas, vegetales, hortalizas, manualidades, textiles, bisutería, lácteos, refrescos, dulces y actividades culturales y recreativas. Esto es en la colonia 14 de septiembre. Recordemos que mañana es 14 de septiembre y vamos a estar celebrando en grande, conmemorando en grande, celebrando en amor a Nicaragua, en fraternidad nicaragüense, en familia nicaragüense. El 14 de septiembre, histórica es esta batalla de San Jacinto. Linda Vista, Monseñor Lescano, Barrio Boer, San Antonio, El Periodista, La Colonia, Montoya y Natán González, Colonia 14, Nicaragua y Máximo Jerez, van a desarrollar ferias el 14. Y el día de la independencia, Camilo Ortega, San Judas, Altagracia, Miguel Bonilla y una cantidad de barrios, no terminaría de leerlos, pero son los distritos 3 y 4. Y el 16, que es domingo, distrito 6 y distrito 7. Vamos adelante. En cariño, en familia y en comunidad, y sobre todo en amor a Nicaragua, a la patria bendita y libre. Los compañeros de INIFOM nos han mandado un reporte de todos los caminos que empiezan a reparar las alcaldías. Son 674 kilómetros de caminos productivos. 52 alcaldías del país están desarrollando este plan para cumplirle a nuestro pueblo con amor. Mejoramiento de calles en el crucero, casa de atención a personas con necesidades especiales de salud, que se reinauguró en el municipio de León. Ya se concluyó la rehabilitación. Esto fue destruido por el vandalismo terrorista. Pero la fuerza del amor es más grande. El mal no tiene cabida en Nicaragua. El odio no tiene cabida en Nicaragua. Vamos adelante con amor, restaurándonos, recuperándonos, trabajando duro y trabajando con esperanza. Tenemos también en TELICAL el Instituto Señor de Esquipula, que se rehabilitó completamente, gracias a Dios, de su mano y para su gloria. Luego tenemos las fiestas patronales que inician este fin de semana en Matagalpa. La Virgen de la Merced, patrona de Matagalpa. Feria de la Economía Familiar de Gastronomía Matagalpina. Tenemos bandas rítmicas, presentación y recorridos montados por las principales calles de la ciudad. Tenemos fiesta popular de Ulguipil Matagalpino. Esto es este fin de semana que viene. Bairan alzón de polcas, mazurcas y jamaquellos. Y hay pasarela de trajes manteados, promoviendo identidad, tradición y cultura. Luego, ferias de gastronomía, rodeo en el campo Elías Alonso. Estoy en Matagalpa, domingo 16, jueves 20, festival de teatros. Viernes 21, inauguración de Monumento a los Indios Flecheros. Rodeo otra vez y festival de mariachis y banda filarmónica en el campo Elías Alonso desde las 6 de la tarde. Y el sábado 22 y domingo 23, festivales turísticos. Managua visita a Matagalpa, fiesta patronal comunitaria, cabalgata campesina departamental. Participación de la reina del traje típico matagalpina. Qué bonito programa el que han preparado los compañeros. Nuestras felicitaciones al compañero Pedro Haslem, al compañero Sadra, Celedón, al alcalde de Matagalpa y a todo el consejo departamental. Ese consejo que trabaja con amor por el pueblo y las familias de Matagalpa. Tenemos carrozas de los municipios, rodeo, decíamos Matagalpa 2018, sábado y domingo, ferias de gastronomía matagalpina. Todo esto para celebrar a la Virgen de la Merced Patrona de Matagalpa. Pidiéndole que nos siga amparando con su manto para promover desde su amor maternal a amor entre la familia matagalpina. Expo Pymes sigue en el Crown Plaza con talleres en los que participan pequeños negocios y pymes. Recordemos que la economía social, los pequeños y medianos negocios son claves en la recuperación, en la restauración económica de nuestra Nicaragua. No pudieron, no pudieron destruirnos, ni podrán. Nos golpearon, pero no nos derrotaron. Porque el amor es más fuerte que el odio. Y la capacidad de trabajo y la capacidad de esperanza del pueblo nicaragüense es más fuerte que el odio y el afán de destrucción. No pudieron, ni podrán. No pasarán. Vamos adelante con la fuerza imbatible de nuestro espíritu. Chontales Festival Chontaleño, Ministerio de Economía Familiar y Mercaditos Campesinos todo el fin de semana en la carretera Masaya. También tenemos torneo de pesca, octavo torneo de pesca en San Juan de Nicaragua, eso es del INTUR. Festival de mitos y leyendas en Quesalhuaque. Capacitación sobre patrimonios culturales en Alta Gracia. Y el gallopinto más grande, esto es el día de hoy en conmemoración de las fiestas patrias, me contaba el compañero Pancho esta mañana, que se distribuyen enormes cantidades de gallopinto, tortilla, cuajada, celebrando nuestra cultura gastronómica, nuestra cultura tradicional. Y celebrándonos en familia y en comunidad, con mucha fe y mucho amor. Tenemos también compañeros, compañeras, que el Ministerio de Salud realiza su encuentro nacional de parteras en Masaya y entregamos lentes en el Centro de Ophthalmología en Managua y hay foros sobre Alzheimer y Parkinson para el cuidado de la salud de las personas que padecen terribles enfermedades. Centros educativos públicos y privados al 100%, gracias a Dios, 85% de clases. Y esta mañana entregamos al pueblo y a los estudiantes y jóvenes de Costa Rica en un ambiente lleno de tradición, de cultura y de amor patrio, la Antorcha Centroamericana de la Libertad la recibió la Viceministra de Educación. Y de parte nuestra estuvo la Ministra Miriam, profesora Miriam, y estudiantes y grupos artísticos que representan lo mejor de nosotros. A Costa Rica, la Antorcha de la Libertad del pueblo de Nicaragua al pueblo de ese hermano país, con amor y esperanza en la unidad centroamericana. Delegación de estudiantes que nos representan en los 20 Juegos Deportivos Estudiantiles, hoy son abanderados. Y también la comunidad educativa de Jalapi inaugura el Centro Escolar 15 de septiembre y el Centro Escolar Alegría. Alegría, ese don de Dios que abunda en nuestra Nicaragua. Una bendición que derrama, una bendición que nos fortalece, una bendición que va uniéndonos en esta Nicaragua libre y linda. Marena, las tardes culturales en el volcán Masaya, que se van desarrollando como corresponde, en amor a Nicaragua. Primer Congreso Internacional Bosques y Cambio Climático es este lunes 17 en el Centro de Convenciones Crown Plaza. Marena y las instituciones que cuidamos el ambiente con amor en nuestra Nicaragua, estamos convocándonos para el lunes. También tenemos compañeros, compañeras en amor y esperanza, Congreso Forestal en Masaya, que se realiza el día de hoy. Y las campañas, un madroño para mi país, viva Nicaragua, siempre linda. Esto está en distintos centros de estudio y municipios de nuestra Nicaragua linda. Torneo 58 edición del Torneo de Pesca, ya lo mencionábamos antes, cantidad de eventos que ha organizado el alcalde Johnny Gutiérrez. Incluso se va a pasar la pelea del Chocolatito, todo el mundo pendiente de la pelea del Chocolatito. Y habrá juegos de luces, pólvora, porque nos estamos celebrando, estamos celebrando en paz, estamos celebrando la recuperación de la paz, estamos celebrando la restauración del alma nicaragüense. Salma nicaragüense, alma buena, ese corazón amoroso nicaragüense que va adelante, por gracia de Dios. El municipio de Rosita, Caribe Norte, Vicente, Siles, es el barrio, sector 1 y 2, inauguramos hoy energía eléctrica para 462 habitantes en 80 viviendas, inversión 1.389.000 Córdoba, con fe, con esperanza, con alegría. Vamos adelante, Dios derrama su bendición sobre nuestra Nicaragua. Y todos estos programas que representan dignidad en la vida, bienestar, mejores condiciones de vida para las familias nicaragüenses, siguen adelante porque son programas cristianos, socialistas y solidarios. Y Nicaragua vive en cristianismo, socialismo y solidaridad. Compañeros, compañeras, queremos dar a conocer los mensajes que hemos recibido, nuestro pueblo ha recibido, son mensajes que llegan a nuestro presidente, por ejemplo, tenemos aquí el mensaje de felicitación de su Alteza, el Jeque Califa Bin Zayed Al-Najian, presidente de los Estados, de los Emiratos Árabes Unidos. Dice el mensaje que dirige nuestro presidente, su Alteza del Califa Bin Zayed Al-Najian, presidente de los Emiratos. Me complace y me agrada aprovechar esta oportunidad, señor presidente, José Daniel Ortega Saavedra, esta oportunidad del Día de la Independencia de Nicaragua para expresar a su excelencia y a su pueblo amigo, mis más cálidas felicitaciones, así como transmitir a su pueblo la alegría del pueblo de los Emiratos Árabes Unidos por compartir esta celebración. Con mis sinceros deseos de salud, felicidad y éxito permanente a su excelencia y a su pueblo amigo, la bondad y la felicidad deseamos. Acepte mis más altos saludos y la seguridad de mi consideración y estima. También, su Alteza, el Jeque Mohammed Bin Zayed Al-Najian, príncipe heredero del Emirato Abu Dhabi, comandante supremo también de las Fuerzas Armadas del Estado de los Emiratos Árabes Unidos, dirige otra carta a nuestro presidente y dice, me complace y me agrada aprovechar esta oportunidad del Día Nacional de su país para expresar a su excelencia y a su pueblo amigo, mis más cálidas felicitaciones, deseándole buena salud y bienestar, así como a su pueblo amigo, el progreso y la prosperidad, guiados por su sabio liderazgo. Acepte mis saludaciones y la seguridad de mi consideración y estima. Y firme el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed Bin Zayed Al-Najian, subcomandante supremo de las Fuerzas Armadas del Estado de los Emiratos Árabes Unidos. CARICOM, República de Trinidad y Tobago, saluda al presidente, comandante Daniel, y dice así la presidenta Paula Maé Wikis, presidenta y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República de Trinidad y Tobago. Señor presidente, en nombre del gobierno y del pueblo de la República de Trinidad y Tobago, y en mi nombre me complace extender a usted, al gobierno y al pueblo de la República de Nicaragua saludos y felicitaciones en ocasión del aniversario de la independencia de su país. Mis mejores deseos para su bienestar y progreso y prosperidad del pueblo de la República de Nicaragua. Tenemos también desde Kazajtán el mensaje de felicitación del presidente Nursultán Nazarbayev, a ver, repito, Nazarbayev, que nos escribe y nos dice, su excelencia José Daniel Ortega Saavedra, presidente de Nicaragua. En nombre de mi pueblo y gobierno, y en el mío propio, yo sinceramente le congratulo en ocasión de celebrarse el Día de la Independencia de la República de Nicaragua. Creo firmemente que las relaciones entre Kazajtán y Nicaragua continuarán desarrollándose en el futuro para bien de nuestros pueblos. Aprovecho la oportunidad para desearle excelencia, buena salud, dignidad y éxito en su responsable posición, así como más prosperidad al amistoso pueblo de Nicaragua. Y firme el presidente de la República de Kazajtán, hermano Nursultán Nazarbayev. Muchísimas gracias por todos estos mensajes que nos honran, que nos esnaltez y que son mensajes de cariño y mensajes de fortaleza que recibimos desde los pueblos y gobiernos representados por sus presidentes con amor y agradecimiento. Tenemos aquí también el mensaje de la señora presidenta Tsai Ing-wen, de la República Amiga de China-Taiwán. Excelentísimo señor José Ángel Ortega, excelentísima señora Rosario Murillo, presidente, vicepresidente, con motivo de la celebración. Feliz celebración del 197 aniversario de la independencia de Nicaragua. Me complace hacer llegar a sus excelencias y al estimado pueblo nicaragüense mi más sincera felicitación en nombre del pueblo y el gobierno de China-Taiwán, República de China-Taiwán. Nuestros países gozan de una estrecha relación y mantienen desde hace años un intenso intercambio económico, militar, agrícola y sanitario, entre otros ámbitos, habiendo alcanzado ya muchos éxitos y establecido una excelente y firme alianza de ayuda mutua y beneficio recíproco. Con la presente, quisiera transmitir a sus excelencias nuestros mejores deseos. Tengo la firme convicción de que bajo el extraordinario liderazgo de sus excelencias, Nicaragua seguirá avanzando por la senda de la prosperidad en América Central, mientras Taiwán continuará colaborando con su noble país para impulsar la felicidad y el bienestar conjunto. Formulando mis mejores votos por la salud y ventura personal de sus excelencias y por el engrandecimiento de su noble nación y pueblo, hago propicia la ocasión para reiterar las seguridades de mi alta y distinguida consideración. Hermana Tsai Ing-wen, presidenta de la República de China-Taiwán. Cuánto le agradecemos este hermoso, hermoso, sincero, sabemos, mensaje. Y la FAO, a través de su presidente o director general, saluda al presidente de la República en ocasión de la fiesta nacional y en nombre de la FAO y en su nombre envía su sincera felicitación y deseo de paz y prosperidad para el pueblo de Nicaragua. José Graciano da Silva. También nuestro profundo agradecimiento, la FAO colabora en tantos ámbitos de capacitación y tecnologías para desarrollar cada vez más productividad en el campo y luchar, seguir luchando eficazmente contra el hambre, contra la pobreza, luchar por la seguridad alimentaria. Y hermanos, hermanas, aquí estamos y así estamos. Aquí estamos llenándonos el corazón de cariño. Aquí estamos, estamos leyendo una cita esta mañana que decía o que dice que todos estamos obligados a perdonar porque todos fuimos perdonados. Y otra cosa, pero otra cosa es recibir el perdón. Si uno se cierra el perdón, no lo recibe porque Dios cerró la puerta con la llave desde dentro. No, perdón, porque el que no recibe cerró la puerta con la llave desde dentro. Y lo que puede hacer es rezar para que el Señor abra esa puerta, le abra esa puerta. No todos pueden recibir perdón, no saben recibirlo o no están dispuestos a recibirlo. Y así se explica que haya gente que termine su vida de modo endurecido, que la termine mal, sin recibir la caricia de Dios. Imagínense qué palabra más fuerte, más profunda. El buen corazón debe prevalecer. Y la capacidad para perdonarse uno mismo, perdonar y recibir el perdón, una capacidad espiritual que todos los días pedimos a Dios para todos en nuestra Nicaragua. Porque Nicaragua tiene hijos que la aman, es libre. Los ojos de la juventud nicaragüense, la mirada clara de estudiantes, niños, adolescentes, jóvenes, la mirada afectuosa y generosa de las y los educadores, muestran con verdad absoluta el amor a Nicaragua. La esperanza y la confianza de vivir en paz, con buena fe y buen corazón. Esa buena fe y ese buen corazón que nos conocemos como hermanos en Cristo e hijos de Dios. Ayer que compartimos una hermosa tarde con muchachas, muchachos y maestros y maestras, que alzaban la bandera de la patria y la antorcha de nuestras libertades, en hermosa demostración de valentía y vitalidad nicaragüenses, por gracia de Dios, sentíamos la profundidad de los afectos, de nuestros afectos, y la energía misteriosa y poderosa del cariño en cada uno y en todos, todos nosotros los nicaragüenses. Ayer que compartíamos esperanza, ayer que compartíamos presente y futuro de amor y paz, ayer que compartíamos dones y prodigios que la mano de Dios dispone y derrama sobre Nicaragua, nos sentimos dichosos, nos sentimos más bendecidos, nos confirmamos más prosperados, nos afianzamos en cultivar y cosechar muchas nuevas victorias para la gloria de Dios. Ayer y hoy, mañana y siempre, Nicaragua es y será tierra de paz y cariño. Nicaragua es y será tierra de luz, vida y verdad. Nicaragua consagrada a Cristo y nosotros los católicos también a nuestra Madre María, es y será tierra de paz, estudios, derechos sociales, culturales, políticos, tierra de fraternidad, unidad, estabilidad, trabajo y prosperidad. Dios lo dispone, Dios lo hace, nosotros cumplimos. En estos días de patria y corazón, caminamos movilizados en todo Nicaragua en fragor de esperanza, en iluminación armoniosa que augura la necesaria e indispensable reconciliación fraternal, victoria, nueva victoria de la patria libre, es justicia y paz. Día de patria y corazón, día de estudio, derechos, trabajo, trabajo y más trabajo, promoviendo e impulsando todos los proyectos y programas que ratifiquen el protagonismo del pueblo, de las familias, las mujeres, de los jóvenes, en laboriosa construcción y movilización de la economía que como alma, espíritu y valores nicaragüenses restauramos día a día, con tesón, dedicación, esfuerzo y ganas de vida buena, de buenos sentimientos, cultivando y cosechando los merecidos triunfos del pueblo. Brilla hermosa la paz en tu cielo, brilla hermosa la fraternidad y la fe, brilla hermosísima la luz y la fortaleza de la fe y el cariño. Darío dice, oh pueblos nuestros, oh pueblos nuestros, juntaos en la esperanza y en el trabajo y la paz, no busquéis las tinieblas, no persigáis el caos. Y también dice Darío, Jesucristo que el odio destierra por el canto hecha el mal de la tierra. Y dice, no dejéis al odio que dispare su flecha, llevad a los altares de la paz miel y rosa, paz a la inmensa América, paz. En nombre de Dios, paz a la inmensa Nicaragua, decimos nosotros, paz en nombre de Dios. Días de patria, días de sol, de libertad, días de celebrarnos en orgullo de mi país, orgullo de Ariano, cristiano, de Andrés, de Augusto, de José Dolores, orgullo nicaragüense, por gracia de Dios. Días de encuentro y reencuentro, días de sanates clarineros que claman, que vuelan, que cantan, que cantan, días haciendo camino al andar. Nicaragua quiere paz, Nicaragua quiere trabajo y paz, Nicaragua triunfa y una y otra vez triunfará porque hay paz, hay amor, hay dignidad. Trabajamos para todas las victorias del alma, de la patria, de la comunidad, de la familia, de cada ser humano, porque en cada uno de nosotros buscamos el bien. Como promesa bautismal, como compromiso cristiano, aceptamos con valentía el mayor desafío. Amor al prójimo, amor a Nicaragua y siempre más allá como espiritualidad profunda, genuina y revocable. Somos Nicaragua libre, somos Nicaragua liberada de la tentación de pervertir el amor. Somos Nicaragua limpiando y sanando heridas con el bálsamo de la justicia y la fe que nos arrulla y anuncia. Es nuestro el porvenir. Nicaragua es libre porque tiene hijos que la aman, tiene hijas que la aman y vamos adelante. Y compañeros, compañeras, esta tarde, mañana, el 15, toda esta semana es para celebrarnos en amor y en cariño, para caminar, para movilizarnos, para honrar a nuestra Nicaragua libre como hijas e hijas que la amamos. Y en grande vamos a honrarla y en grande vamos a movilizarnos. Como grande es nuestro amor que ha sabido vencer, que ha sabido transformar y que sigue, que sigue cultivando y cosechando triunfos, que sigue generando esta tierra de buen corazón, de buena fe y de paz, 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 paz y bien, paz y cariño. Para todos y para todas las familias nicaragüenses. Nuestro comandante Daniel abraza a cada hermano, hermana, cada joven, a cada estudiante, a cada maestro en estos días de patria, de desfiles, estos días de lucirnos en amor a Nicaragua. Nos abrazamos todos con la esperanza de que estamos construyendo el porvenir. Gracias compañeros, compañeras. Gracias. Gracias. Gracias.